segundo vídeo manual aquí estamos aquí estamos vamos rumbo a tejaluca rumbo a tejaluca y aquí tenemos estos caballones aquí tenemos estos chingones de chingones trepando por el desierto trepando por donde casi cuidadito cuidadito primazo cuidadito lo tenemos grabado como el abastecedor se cayó papá le dio agüita lefren santos moreno el 30 30 y acaba de sufrir una caída 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 de un abastecedor pero aquí estamos con toda la actitud del mundo aquí estamos aquí estamos papá aquí es donde dan vuelta aquí es donde dan vuelta en tejaluca en tejaluca y ahí tenemos el primer fugadito quién es quién es miguelito olívar miguelito olívar es el que quiere escaparse en persecución ahí los tenemos los amigos del mac 360 generito flores aquí es donde dan vuelta en tejaluca tejaluca papá aquí estamos con toda la actitud del mundo vuelta vuelta mi chofer vuelta mi chofer agua empiezan los abastos empiezan los abastos papá empiezan los abastos papá ahí tenemos disiparte saucle ahí tenemos al mantillita papá mantillita vamos a empezar la trepadera ahora de regreso rumbo a la antena ahora de regreso rumbo a la antena babá chulada 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 de imagen para todos ustedes y ahí tenemos mantillita mantillita esperando esperando a sus compañeros esperando a los chingones de chingones papá visiparte saucle presente vis presente de aquí y en todo el planeta tierra vámonos y empieza la trepadera y empieza el show y empieza el chachagua papá y así es como van trepando las tierras montañas mixtecas poblanas estamos en el desierto en el desierto de matamoros puebla carretera federal carretera federal de tepeji de rodríguez matamoros puebla y ahí los tenemos y ahí lo tenemos estos campeones y ahí tenemos estos chingones con todo el respeto que se merece puro puro escalador acá puro sufridor puro rompe piernas mi niño y ahí los vemos escalando trepando papá trepando la trepadera el 30 30 la lito corte ya se escapó ya se escapó genarito flores genaro flores del mac evolution 360 ya se escapó miguelito olívar del equipo de cafrién pero aquí a ruedita y vemos al 30 30 ruedita lo vemos al 30 30 papá quiere saltar quiere saltar la falsa alarma la falsa alarma dice la lito corte yo ya me voy dice la lito corte yo ya me voy papá yo ya me voy con su papá échale primazo échale vamos vamos con toda la actitud del mundo trepando mi niño ahí lo tenemos la lito corte la lito corte empieza la despedazadera empieza a cortarse el grupo uno por uno se empieza a cortar ahí tenemos al mantillita mantillita sufriendo sufriendo mi niño ahí tenemos a gonzalito rangel gonzalito rangel chulada chulada de su vida baba ahí tenemos fusión factory ahí tenemos aquí a miguelito miguelito sendales sufriendo un poco sufriendo miguelito sendales colombiano del equipo agro mx papá uno por uno se va despedazando el grupo uno por uno se va despedazando el grupo papá ahí tenemos del equipo agro mx sufriendo subiendo como un demonio papá bernardo colextepo siguiendo siguiendo a la víctima qué chulada qué chulada de trepada están dando estos estos muchachones papá qué chulada de trepada qué chulada de trepada y ahí vemos trepándose quedándose uno por uno uno por uno papá se quedó mantillita se quedó mantillita ahí tenemos a nuestro amigo miguelito sendales sufriendo sufriendo el grupo bernardo colextepo aquí tenemos al 30 30 el 30 30 comandado pero ya vamos unos escapados van unos escapados papá van unos escapados vamos a ver de quiénes ahí tenemos generito flores generito flores aquí atrasito aquí no más aquí no más ahí tenemos a nuestro amigo richi 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 por richi por contra gonzalito rangel papá aquí los tenemos estos caballones la lito corte la lito corte papá la lito corte llevando el ritmo llevando la cadencia la soltura ahí tenemos nuestro amigo richi por van en búsqueda van en búsqueda de miguelito olívar van en búsqueda de miguelito olívar papá y ahí tenemos estos tres caballones ahí tenemos estos tres chingones de chingones con todo el respeto que se merece ahí tenemos a richi 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 por la lito corte la lito corte los va cazando la lito corte lo más los va cazando papá va buscando su amigo 30 30 dice dónde está el 30 30 dónde está el amigo 30 30 papá aquí lo tenemos a richi 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 por ya tan acerca sean cerquita de miguelito olívar están cerquita de miguelito olívar papá pero aquí lo tenemos ahí allá y nada más como va subiendo nuestro amigo la lito corte la lito corte va subiendo como un demonio la lito corte recordando la vuelta yuta la lito corte subiendo como va trepando papá te va pidiendo el cambio le dice ahora te toca tuya mía te la presto vámonos órale vámonos uno por uno uno por uno papá hay que darle hay que darle ya casi lo tienen a miguelito olívar ya casi lo tienen a miguelito olívar y aquí los tenemos papá ya van trepando vamos rumbo a la antena mi niño vamos rumbo a la antena papá y ahí tenemos miguelito olívar se había escapado miguelito olívar del equipo dica dica fría papá aquí tenemos nuestro amigo del mag evolution 360 nuestro amigo richi por richi por richi por richi por ahí vamos sufriendo trepando papá viene una montaña más un poco más escalada más para arriba papá y ahí tenemos la lito corte trepando la lito corte trepando la lito corte poniendo el ritmo la lito corte poniendo el show la lito corte poniendo el cha cha guau y ahí tenemos el amigo richi 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 por dándole con toño pepita y flor se acaba de montar en la bicicleta tiene como un mes primazos míralo más ahí lo tenemos richi richi ahí tenemos nuestro amigo el alito corte la lito corte la lito corte trepando 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 en solitario la lito corte va trepando el y uno del bici parte es aucle presente papá que chulada de chulada lo que estamos mirando papá van despedazando el grupo uno por uno van despedazando al grupo uno por uno papá y aquí los tenemos esos dos chingones de chingones bici parte es aucle contra can el 0 1 mami papá trepando escalando trepando escalando las tierras mixtecas poblanas las tierras aquí por el desierto papá y ahí lo tenemos nuestro amigo el alito corte el alito corte es el que lleva la cadencia es el que está poniendo el ritmo es el que está poniendo el chachaguao papá estos dos caballones trepándole dándole con toño pepita y flor esta es la subida más pesada eh esta es la subida más pesada que se siente esta es la subida que la verdad está más dura 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 ahí están le están dando agua alimentándolo ahí tenemos al capo de capo andy portillo abasteciendo a su caballón qué chulada qué chulada de imagen están mirando todos ustedes papá ahí tenemos el agua el agua vía nomás bañándose las piernas en la nuca en donde caiga pero quieren abastecerse papá trepando trepando la montaña trempando la antena papá escapados hoy en la gran carrera ciclista san juan epaclán matamoros puebla